Música Hoy vienen de hartos países, de toda América, felices acá Música Hola, ¿cómo estás? Muy bien Música ¿Qué esperamos ahora? Yo creo que siempre hay sorpresas, sorpresas así como tremendamente importantes para la vida, ¿no? Para mí es encontrarme con los nuestros, o sea, siempre somos los mismos Y yo creo que hemos venido en un momento especial Yo creo que toda la humanidad ha venido en este momento especial que estamos viviendo como planeta Pero quienes nos encontramos hoy día acá, vinimos como a una preparación adicional diría yo Para ayudar al proceso ascensional planetario, al proceso de transformación, al gran cambio que sabemos todos que estamos viviendo El llamado se ha efectuado en varias oportunidades, se ha efectuado en tiempos, en civilizaciones Y corresponde a un llamado silencioso, estamos en un momento llamado silencioso Ya sonó la primera campana, la campana de oro, sonó la campana de bronce Y en este momento está sonando la campana madera, la que vibra en el corazón Y yo creo que quienes vienen hoy día, vienen justamente por el sonido de la campana del corazón Más probable es que todos nuestros amigos que han llegado desde Colombia, de México, de Venezuela, de Argentina Van a vivir experiencias que nunca más se van a olvidar Compartiendo con Fresia estos 7 días, los retiros siempre se han definido como un antes y un después de vivir todas estas experiencias Así que simplemente que sea un gran, gran viaje en este Retiro Febrero 2018 Gracias por ver el video